que dio señales de vida después de muchos meses de estar escondido, alejado, de un gran hermetismo, es el señor que estamos oyendo, don José José. Y su estado de salud provocó gran sorpresa al escucharlo así. Su amiga y ex asistente, Laura Núñez, confirma que sí, que está hospitalizado hace más de un mes, José José. Tras una larga espera, se confirmó que José José continúa vivo, pero desafortunadamente también se dio a conocer de nueva cuenta que ingresó al hospital. Esto durante una llamada que el cantante sostuvo en un programa de espectáculos y fue su exporrelacionista quien corroboró el estado de salud del intérprete. Pues qué te puedo decir, que me da muchísimo gusto el verlo escuchado, escucharlo que ya te va a salir, que ya lo van a dar de alta. Me dio mucho gusto, a principios de febrero ingresó y bueno, ahí ha estado. Y qué bueno, porque es donde lo atienden, es de donde sale ya recuperado. ¿Por qué motivo lo ingresaron? Me dijeron que era cosa de los pulmones y neumonía. Es lo que te puedo decir, sin darte un parte médico tercero, porque te repito, no tengo contacto con los médicos, todo es por tercera persona, que ella nos había dicho que había ingresado al hospital y ella nos mantenía informados como iba. Asimismo, Laura Núñez habló del sentimiento que tanto sus hijos como a ella los invadió al escuchar la voz del príncipe de la canción luego de no tener ninguna noticia sobre él. ¡Uy, maravilloso, maravilloso! La verdad, estamos brincando en un pie, porque haberlo escuchado es algo muy bonito y yo creo que ustedes están igual y el público estará igual. Todo lo que sea a favor de José siempre nos da alegría, nos da más ganas de estar en esto, de no soltar la toalla, de seguir poniendo mucho entusiasmo en la salud de él. Lamentablemente aseguró que es imposible tener un acercamiento con el cantante, pues hubo quienes fueron en busca del intérprete y les fue negado el acceso. Así es, y bueno, pues ya ni modo, ya se lo negaron, ya ni modo, ¿qué te puedo decir? Durante la breve conversación que José José sostuvo, también dio a conocer que no tiene contemplado regresar pronto a México. Ante esto, su también amiga esto nos dijo. Ahorita primero se tiene que recuperar, bonita, o sea, primero, primero se tiene que recuperar. Ahorita ya escucharlo y ya todo y ver que esté bien es lo principal, ¿no? ¿Pero acaso tienen pensado en viajar de inmediato al lugar donde se encuentra el cantante? No, 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 ahorita vamos a hacer como lo hemos sido, prudentes, aquí vamos a estar y pues siempre se espera de que él nos llame, de que él nos diga ya estoy muy bien, a ver, ya ahora sí vamos a platicar, todo en común acuerdo como siempre se ha hecho. Soy Olga Chavarrí y continúa en Sale el Sol. Mira, se me hace muy raro porque Laura Núñez vino de primera mano y nunca nos dijo que José estaba hospitalizado, si ella ya lo sabía que a principios de febrero, es decir, tiene un mes hospitalizado. Ella dijo que no quería decir nada para no entorpecer y que por eso lo mantuvo en silencio, a mí se me hace raro, se me hace que no sabía, pero dice que tenían una persona que les estaba dando informes, pero que como ya la familia, o sea, Sarita descubrió quién era la persona que daba informes, ya la quitaron del lado de José José, entonces ahora sí, si sí sabía, ahora sí ya no se va a enterar. Pues qué pena todo lo de José José y desafortunadamente aquí la única que tiene el control porque hizo que le firmara en unas condiciones muy lamentables, unas condiciones, José está muy vulnerable, muy sensible, con muy poca fuerza, con muy poca voluntad y obligarlo a que le firme. A ver, papi, firma aquí. Y Laura decía, no, no, espérate, es que venga Marisol, tú cállate, Laurita, firma aquí, papi, ya sabes que yo nunca te haría nada malo, papi, ándale, firma. Y además en el hospital nadie se dio color de que ahí estaba José José hace un mes porque lo registraron bajo otro nombre, entonces si ibas a preguntar, te daban otro nombre, no estaba registrado como José José. Oye, pero a lo mejor era un hospital americano y ayer no conocen a José José, o sea, si fue un hospital cubano, mami, en Miami, pues todo el mundo lo conoce, o de venezolanos, o de hispanos, pero un hospital gringo, pues qué. Pero que lo registraron bajo otro nombre, nada más que esta reportera le habló directo al cuarto y fue cuando contesta a José José y dice que ya están por darlo de alta, que se le había metido agua a los pulmones y luego al final le dice, pero no quiero dar entrevistas ni quiero hablar nada. Y le preguntan de Marisol y de José Sosa y dice, pues ahorita no sé nada de ellos y por ahorita no les voy a llamar. ¡Wow! Entonces, bueno, pues quién sabe qué siga pasando, pero ya está por regresar a su casa. Oigan. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.